UN ÉXITO TOTAL FUERON LAS DOS PRESENTACIONES DE BANDA EL RECODO ESTE FIN DE SEMANA DONDE EN CADA SHOW MÁS DE 250 AUTOS TUVIERON ACCESO Y DESDE AHÍ SUS FANS CANTARON, BAILARON Y HASTA TOMARON. DURAMOS MÁS DE 30 HORAS PARA PODER ESTAR ACÁ, LLEGAMOS AYER EN LA NOCHE Y NOS RELEJAMOS HOY MISMO EN LA NOCHE, EL PODER TENER ESTA OPORTUNIDAD DE VENIR Y DISTRAERSE UN POQUITO DE TODO ESTO QUE ESTAMOS VIVIENDO QUE LA VERDAD HA ESO HA SIDO UN AÑO MUY DIFÍCIL PARA TODOS. NOS SENTIMOS A GUSTO PORQUE ESTAMOS EN FAMILIA Y CADA QUIEN ESTÁ SEPARADO, ASÍ ES QUE ME GUSTA EL PROCESO. TENEMOS UN PEDACITO DONDE PODEMOS DISRUTAR ESPECIALMENTE EN ESTE TIEMPO Y ESTAMOS CONTENTAS. PARA 5 PERSONAS 300, 400 DÓLAROS NO ES MUCHO, ENTONCES SE PUEDE DIVIDIR Y YA PODEMOS VENIR A DISFRUTAR UN POQUITO EL CONCIERTO. DESDE LA ENTRADA AL EVENTO SE RESPECTÓ EL PROTOCOLO A LA SANA DISTANCIA. SIN EMBARGO ESTE REGRESO A LOS ESCENARIOS FUE MUY DIFERENTE, SOBRE TODO PORQUE GIOVANNI SU VOCALISTA NO PUEDO LLEGAR YA QUE DIO POSITIVO AL COVID-19. DESAFORTUNADAMENTE GIOVANNI SE CONTAGIÓ, CÓMO VINO SU CONTAGIÓ, CREEMOS QUE FUE POR PARTE DE LA ESPOSA PORQUE LA ESPOSA TAMBIÉN SE CONTAGIÓ, CÓMO SE CONTAGIÓ LA ESPOSA DE GIOVANNI, SU PAPÁ SE CONTAGIÓ Y MURIÓ, EL SUEGRO DE GIOVANNI. AL PARECER LAS CODAS LES HAN COMPLICADO A RECODO, PERO POR FORTUNA UNO DE LOS VOCALISTAS DE BANDA RECODITOS LOGRÓ RELEVAR A GIOVANNI PARA ESTE SHOW, ASÍ MISMO, OTROS MÚSICOS TUVIERON QUE SUSTITUIR A ALGUNOS DE SOS INTEGRANTES QUE TAMBIÉN DIERON POSITIVO AL VIRUS. TAMBIÉN MI HERMANO JOEL, NO LO VIERON ARRIBA, TAMBIÉN MI HERMANO JOEL ESTÁ CONTAGIADO, NOS HICIMOS PRUEBA DEL HISOPO, ENTONCES EN LA PRUEBA DEL HISOPO SALIÓ QUE ESTÁ CONTAGIADO, PUES MÚSICOS SON 5, MÚSICOS SON 5. ANTE TODO ESTO, RECODO SABE LO SERIO QUE ES EL TEMA DEL CORONAVIRUS, Y MÁS AHORA CON ESTE REGRESO A LOS ESCENARIOS, YA QUE MÁS DE 30 DE ELLOS LES TOCA VIAJAR JUNTOS POR HORAS EN SU CAMIÓN. DESDE QUE SALIMOS DE MAZATLÁN HASTA QUE LLEGAMOS ACÁ, HEMOS SANITIZADO EL VEZ QUE TENEMOS ENSAYOS, NOS REALIZAMOS POR ELLA. COMO ESCUCHARON, BANDA EL RECODO YA SE REGRESÓ A CASA ESTE FIN DE SEMANA DESPUÉS DE ESTE CONCIERTO EN ANAHEIM, QUE POR CIERTO, VAN A ESTAR DE REGREZO EN ESTADOS UNIDOS EL PRÓXIMO 24 DE OCTUBRE EN EL ESTADO DE TEXAS, DONDE VAN A COMPARTIR ESCENARIOS CON BANDA RECODITOS. FOOD AND FOLS FOCUS FOCUS FOOD